El comisionado del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Otros Personales, Joel Salas Suárez, convocó a los alcaldes del país a integrar sus agendas de trabajo del gobierno abierto como un eje estratégico toda vez que éste los dotaría de legitimidad en su desempeño. El problema de fondo hoy ya no es la legitimidad de origen, que proviene del mandato electoral. Llega un alcalde porque recibió la mayoría en las urnas. Hoy el problema de fondo es de legitimidad de desempeño. Ya llegaste alcalde, ¿qué resultados nos estás dando? Entonces, desde nuestra perspectiva, justamente implementar el modelo de gobierno abierto en el ámbito municipal permite dotar a los ayuntamientos de una legitimidad de desempeño que en muchas ocasiones es cuestionada. El comisionado impartió la Conferencia Magistral Gobierno Abierto Panorama Actual y Perspectivas en los municipios mexicanos en el marco del III Seminario Internacional de Transparencia, en donde sostuvo que para iniciar o cumplir sus ejercicios no se requieren de recursos adicionales y lo que genera este modelo es la lógica de transparencia hacia afuera y hacia adentro. Además de ser cuestionado sobre la relación que guarda la gobernanza con el Sistema Nacional Anticorrupción, el comisionado sostuvo que la transparencia permitió demostrar que la corrupción es inherente al sistema político mexicano. En estos últimos 14 años, lo que afloró gracias a la transparencia, hay presencia de corrupción y a eso obedece la construcción del otro sistema, el del Sistema Nacional Anticorrupción. ¿Por qué? Porque la corrupción debe ser prevenida y la corrupción debe ser castigada. Recordó que a diferencia del Sistema Nacional de Transparencia, el de Anticorrupción sí mandata la conformación del sistema de satélites de anticorrupción, con lo que se abre un área de oportunidad. Abregó que los alcaldes pueden tratar de empatar ambos sistemas a través de prácticas específicas como la difusión de licitaciones y adquisiciones, así como el presupuesto utilizado para aviáticos, pasajes, entre otros, sin esperar a que la gente pida la información.